Quiero aquí a la sangre nueva de Juana, a Castro versus Trazó. Fuerte aplauso, hermano. 8x8, la pregunta es, ¿estás en una guerra? ¿Cómo te librarías? Ok, inicia trazo. Joker, vámonos, bro. Estamos en una guerra, ¿cómo me sentiría? Dale trazo, dale trazo. Tres, dos, uno. Primero un chiste para que les entre algo, sí. Porque de verdad hoy te estoy improvisando. ¿Cómo una guerra saldría corriendo? ¿Están hablando? Bueno, si sale el nombre de Castro. Realmente habría paz mundial. Dijeran, este niño se ve que está muy mal. ¿Cómo este niño se puede arreglar? ¿O no tiene mucho la atención de sus papás? Algo que yo te diría. Para salir bien de una guerra, primero a vos. Yo no te llevaría. Porque eso es una porquería y hasta pa' batallar. Aquí en Free todavía no sabía. No decía Fana, no sabía nada. Vos pensás que ganas, pero vos no pegas nada. Yo aquí gano y gano de primero. Porque voy a batallar y mato. Mato a los felibusteros. ¿Cómo escaparías de la guerra? Decime. ¿Vos entendiste esa mierda? ¿Cómo escaparías de la guerra? Un chino allá en Rusia hablando en otra lengua. ¿Qué mierda? Yo me pregunto. ¿Qué mierda es esa? ¿Cómo tú escapas de la guerra? Brother, también existen trincheras. Yo sé, yo sé, yo sé cuál era la pregunta. Pero te digo una cosa porque vos no la respondiste. Dice que sos un chiste. Veniste contra Castro y por segunda vez suave ya te moriste. ¿Sabes lo que haría? Para salir de esa localía yo correría. Tal vez me iría o no sería una porquería. Y ante el que se me ponga al frente siempre yo me enfrentaría. Pero no siguió la temática, ya perdió varios puntos. Por eso me lo tomo suave y con conjunto. No se me ponga raro. Porque, brother, un soldado puede ser inteligente, no bruto. Así que no haga caras, no haga caras. Porque, brother, usted no se compara. Ves que tengo el freestyle toda la semana. Porque a un soldado se le ve pasilla la mirada. Te hace falta matemática. Porque todos saben que estoy siguiendo bien la temática. Pero vos no tenés táctica. En tu cabeza tenés una gran problemática. Problemática. ¿Cómo salgo de esta guerra? Primero, como vos, no sería tan perra. No sería un cualquiera. Sería la estratega. Sería el que comanda y el que siempre aquí se enfrenta. ¡Tiempo! Fuerte aplauso a la sangre nueva de Juana. Cuatro por cuatro inicia Castro. Responde trazo. Joker, vámonos, bro. Shout out, shout out para el de Ali, ma'e. Para MaxEnergy, para el de Mister Peak bro. Que está ahí breteando desde que iniciamos, ma'e. Dale Castro. Hey, hey, hey. Hey, hey. Dale, bro. Dale, bro. 3, 2, 1. Escuchar atraso me da dolor de cabeza. Esperate, ponés las cartas sobre la mesa. Primero tienes que tener la certeza Yo de Eguana soy la nueva promesa Vos no hiciste nada, más bien faltas Pusiste las cartas Y brother, yo te doy una buena chema Porque tenía extras largas las mangas Pero qué te pasa si yo llego más que vos A cada competición a la que voy Sé dónde soy, sé lo que hago hoy Antes estaba en Santa y ahora en Tamarín no estoy Te vas en cuartos, manda rao Qué malo, rapear contigo no es tan complicado Porque vos te pones malo Y yo soy el que tiene al malo de lado Al malo de lado pues yo también Ves como yo rapeo y siempre te doy al cien Vos no me entendés, vos no comprendés Qué trazo gana, bueno sería un tal vez Qué malo, qué malo, diciendo eso Dijo lo mismo mío con un ejemplo Con un ejemplo, haces una explicación O vos no te estás entendiendo Yo sí me entiendo, yo sí me entiendo, yo sí potente Yo me entiendo más que vos porque te juro tengo mente Yo rapeo siempre de repente Tengo 15 años y soy el que está dominando todo este ambiente 15 años, pero hoy se va solo No puede ganarme, yo gano el trono Brother, tienes 15 años, se va solo Sabes por qué pierdes, porque eres pequeño y mongolo Pequeño y mongolo Vamos a ver ahora quién da más Me habla de tamaño Este pobre tonto con mi tamaño Y mi edad yo fácil te corrompo Pero si hablamos de tamaño, qué podemos hacer Lo podemos resolver Tamaño yo tengo un poco menos que él Pero conversemos bien, hablemos del nivel Tiempo Fuerte aplauso a la última de cuartos Castro a la izquierda, trazo a la derecha En 3, 2, 1 Pasatraso Fuerte aplauso a la sangre nueva de Casteguana Castro, Castro Castro